En el capo canonieri de la liga, en el que rompe arcos y defensas, en breve, vamos a ver si hoy suma una marca más a su récord. Hola, hola, ¿cómo les va? Mario Kempes y con ustedes Fernando Paromo. Y estamos listos, Marito. Tengo unas ganas de que el árbitro haga sonar el silbato para que comience de una vez esto. Mario, algo que nos quieras comentar sobre el cuadro que visita. Qué lindo cuando se gana partido. Vas primero en la liga. La probabilidad de ganar los play-offs están en sus manos cuando comience la post-temporada. El esplendor completo de un jugadorazo como Zlatan Ibrahimovic, puesto en escena el día de hoy, Marito. Y si hablamos de sorpresa, hay que hablar de estos jugadores. En los últimos tres partidos, cuatro bolitos. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Gracias. Gracias. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Son los jugadores los que hacen el fútbol, ¿no? Los técnicos los paran nada más. Ellos presentan la formación y eligen a los once, pero los jugadores deciden. Los dos equipos se la juegan con un 4-5-1. Ganas de atacar, al menos tienen los dos técnicos. Después, ya les tocarán los jugadores hacer con el dibujo de las suyas. Ganar en casa es una de las cosas seguramente más gratificantes para el deporte. Y esto es lo que ocurrió con este equipo en la última fecha. No sé por qué. Tengo una espina clavada en la lengua, te voy a decir, porque me parece que el triunfo del último partido por 3-0 fue bastante mentiroso. Con este equipo que se enfrentan hoy, me parece que pueden llegar a perder. Se mueve ya la pelota. Esto comenzó. Ya era hora. Y estábamos nerviosos esperando el partido. Transporta la pelota. Zona de ataque. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Martínez. Muy buena la entrada para quedarse con la pelota. Entra el jugador y ya tenga una. Estaba adelantado. Claro que sí. Fuera de juego. Jonathan Dosentos. Cámara. Él imparó. Esa pelota se estreita en el traveseño. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Se acerca zona de ataque. Ibra. Estos muchachos andan regalones hoy. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Hay peligro. Está en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conocieron. Necesita compañía. Lo presionan. Martínez. Entra en la zona de peligro. Llega cortando bien y recupera. Llega cortando bien. Y la reventaron. Ibra. Cámara. Ha conseguido muy bien ese balón. Alta la presión del rival. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Cámara. Están ganando fácil la pelota. Le sacan el balón y se escapa. Buena pelota larga por afuera. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Martínez. Héctor Villalba. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. No parecía tan grave como para que tengan que sacarlo, pero así será. Yo no sé si es una lesión para que haga el cambio, pero por precaución vamos a cuidarlo. Ese buen cintro han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Córner cruzado que llega. ¡Grande reflejo! Grande arquero. Era difícil. Qué grande esborde. Ahora se viene el cintro. El cintro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Lleva la pelota a zona de peligro. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí se va. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Los ángulos ya ven el sitio. ¡Fuerte puñetazo! A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Se va el primer palo. Puñetazo para desviar la pelota. Martínez. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Arranca el segundo tiempo y te pregunto, Marito, ¿les da miedo ganar? No sé si les da miedo ganar, pero todos esperamos que sea mucho mejor que el primer tiempo. ¡Cuánto amarretismo, por favor! Ahí va Zlotan. Cámara. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Héctor Villalba. Martínez. ¡Ahí lo tiene, ahí lo tiene! ¡Villalba! Si no fuera por el arquero, la verdad que este partido tendría goles, ¿eh? Corner que juega en corto. Para el primer poste. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Bueno, Mario, hay futbolistas que dejan mucho de qué hablar. Zlatan Ibrahimovic en esta primera parte seguro nos obliga a ello. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, este es buen jugador. ¡Cabezoso que se va a fuir, no más! El cabezoso no había sido malo, Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Greg Garza. Se están prestando la pelota nada más. Ibra. Aquí puede haber una oportunidad. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Mario, ya sabíamos que el Manchester City andaba detrás de este jugador desde hace bastante tiempo. Nuestras fuentes nos acaban de confirmar que estaba del estado. Y todavía protesta. Estén fuera de juego. Atentos que tienen Los Ángeles, Galaxi, un cambio. Ashley Cole. Le queda todavía media hora el compromiso. Jonathan Dosentos. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Tremendo disparo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Lleve el córner al centro del área. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Ibra. Nada más que en el cortiro. Buen disparo. Rechaza bien. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Parecía gol cantado. Pero cual, el arquero ha dicho, ha cantado a otro lado. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Ya no hay más fútbol para Zlatan Ibrahimović en el partido de hoy. ¿Cómo ha estado, Mario? Bueno, es verdad que nos tenía mal acostumbrado este jugador. No ha andado. Quiere descocer la pelota. Y así le pega la pelota. Marito Kempe seguimos cero a cero. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento. Transporta la pelota a zona de ataque. Se le ha escapado la chimbomba. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Quedan 15 minutos en este partido. Alessandrini. Buscan recuperarla. Levantan la presión. Alessandrini. Se acerca a zona de ataque. Le sacan el balón y se escapa. Posibilidad de la contra. Ojo. Ketchen. Y después de la entrada, la pelota lateral. Greg Garza. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha mandado la pelota lejos de su área. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Gana la pelota en la banda. Jonathan 200. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Sigue con la pelota. Cámara. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y le pega con un tubo. No hay forma. Esto terminará sin goles. Y mañana tapa de los diarios. Pero por el fracaso. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Jonathan 200. Es así como termina el partido. Igual como arrancó. No se sacan diferencia. Se terminó todo en tabla, Mario. Creo que los dos hicieron mérito para ganar. Pero el empate es los más justos. No se sacan diferencia.